Soy el Dr. David Ortiz, trabajo en la Universidad de Duke y me dedico al cuidado de pacientes con enfermedades o complicaciones del riñón, es decir, que mi especialidad es la nefrología. Me gustaría hablarles brevemente acerca de cómo el lupus puede afectar los riñones. El lupus es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por causar inflamación en diferentes órganos del cuerpo. Y uno de los órganos más afectados es precisamente el riñón. Las personas con lupus tienen un mayor riesgo de desarrollar problemas renales. Se estima que aproximadamente un 60% de los pacientes con lupus tienen alguna manifestación de problema renal. Cuando el lupus afecta los riñones, esto causa un tipo de inflamación específica que conocemos como nefritis lúpica. Las posibilidades de que un paciente con lupus desarrolle nefritis lúpica o no varía y varía dependiendo de diferentes factores, como por ejemplo la localización geográfica donde se encuentre, así como también el grupo étnico al que pertenezca el paciente. En ese sentido, los latinos en particular se consideran un grupo de alto riesgo para complicaciones renales. Latinos no tan solo tienen una mayor incidencia de nefritis lúpica, sino también que se desarrollan complicaciones renales mucho más temprano en comparación con otros grupos étnicos. Y a pesar de los avances terapéuticos en la reumatología y en particular en el tratamiento del lupus, los latinos siguen teniendo peor pronóstico en lo que se refiere a complicaciones renales asociadas al lupus. Una pregunta que se me hace con frecuencia en mi clínica es, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo yo sé que tengo lupus en los riñones? Bien, las manifestaciones clínicas más frecuentes son cambios en la presión arterial y también la presencia de edema o hinchazón, que puede estar en los pies, en las piernas, o en otros sitios, por ejemplo en la cara, específicamente alrededor de los ojos. Algunos pacientes pueden percibir cambios en la orina, como la presencia de mucha espuma en la orina, por ejemplo, o cambios del color de la orina a un color rojizo. E incluso en casos severos se puede notar disminución del volumen total de orina. Otros síntomas que son menos específicos pueden ser la presencia de fatiga, la pérdida del apetito y alguna pérdida o cambio en el peso. Ahora bien, cabe resaltar que algunos pacientes pueden presentar un cuadro completamente asintomático, es decir, que no tienen ningún tipo de síntoma antes mencionados. Si la nefritis lúpica no se trata, esto puede causar complicaciones significativas para la salud del paciente. Incluyendo fallo renal y la necesidad de hacer diálisis. Para prevenir estas complicaciones, es de suma importancia diagnosticar la nefritis lúpica a tiempo. Si usted o alguien que usted conozca padece de lupus, es recomendable que se haga un monitoreo de sangre y orina regularmente. Para estar seguro de así, con esos monitoreos de orina y sangre, de que no haya presencia de inflamación en los riñones. Algunos de los signos que nosotros buscamos para ver si el lupus está causando inflamación en los riñones o no, es por ejemplo, en la orina, la presencia de proteínas o de sangre a nivel microscópico. También en los exámenes de sangre podemos ver los niveles de creatinina, que son un valor o un marcador de la función renal, que en la presencia de lupus en el riñón pueden estar abnormalmente elevados. Si alguno de estas anormalidades está presente, estas anormalidades que sugiere de que hay lupus en el riñón, entonces el paciente debe ser referido y evaluado por un nefrólogo, o sea, un doctor de los riñones como yo, y el diagnóstico definitivo puede entonces hacerse a través de una biopsia renal. Si usted tiene historia de lupus o historia de nefritis lúpica, además de ese seguimiento y monitoreo de su función renal y de los laboratorios que ya les mencioné, también es de suma importancia controlar su presión arterial. Y lo recomendable es que tenga una presión arterial de 120-80 la mayor parte del tiempo. Se recomienda también una dieta saludable, que sea una dieta que consista baja en sal o sodio, y rica en vegetales, frutas y verduras. Es recomendable también ejercitarse regularmente. Finalmente, es también de suma importancia prestar atención a otros factores de riesgo asociados con enfermedad renal, como por ejemplo la hipertensión y la diabetes. Ambas pueden causar problemas renales de por sí. Y si alguna de estas está presente, es imperativo controlarla y tratarla como corresponda. Así bien, ya saben, lupus puede afectar los riñones y cuando lo hacen, esta inflamación puede causar significativas complicaciones en la función renal. Es por eso importante el monitoreo continuo y un referimiento temprano al nefrólogo para prevenir esas complicaciones. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.